Las fuertes lluvias registradas en la provincia de Pichincha han generado estragos en la carretera, desde deslaves que han destruido señaléticas hasta vehículos que fueron arrastrados a la pendiente. Por ello, la prefecta Paola Pavón sostiene que se mantiene el estado de emergencia en la provincia. Muchísimos deslaves. Hemos tenido que desplazar todo nuestro equipo, todo nuestro contingente y esa ha sido la motivación para declarar emergencia a la provincia de Pichincha. Esta medida les concede la autorización de cerrar las vías si es que el riesgo lo amerita. Por ejemplo, la vía LOAC-Santo Domingo permaneció cerrada este martes hasta las 6 de la mañana, debido al riesgo que corren los que transitan por esta carretera. Pedir muchísima paciencia y comprensión. No cerramos la vía porque queremos, cerramos la vía porque es insegura para quienes la transitan. Nuestra primera, nuestra prioridad es garantizar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Quito, San Miguel de los Bancos, Rumiñahui y Mejía son los cantones más afectados de Pichincha por las lluvias de estos últimos días. Al momento, las autoridades consideran cerrar la vía a LOAC-Santo Domingo y la que conecta Calacalí con Nanegalito por el feriado de carnaval, si es que las lluvias continúan esta semana y siguen causando daños en las carreteras. La inspección inicia a las 5 y media de la mañana, se hace una evaluación de toda la vía y ahí tomamos la decisión si es seguro o no que el transporte pesado y obviamente los vehículos livianos puedan pasar. Para Última Hora Ecuador, Ricardo Alcíbar.